Los cementeros aplastan a los gallos en la jornada 5. El conjunto de Cruz Azul dominó el encuentro del viernes contra los gallos blancos del Querétaro, obteniendo una contundente victoria de 3 goles a 1. Este partido, correspondiente a la jornada 5 del clausura 2024, se llevó a cabo en el Estadio Corregidora. Con este triunfo, la máquina suma su tercera victoria consecutiva en el torneo. Gracias a este resultado, Cruz Azul escala hasta la cuarta posición de la tabla general, acumulando 10 puntos. Los encargados de marcar los goles por parte de la máquina fueron Nacho Rivero, Uriel Antunay y Graviel El Toro Fernández. Ya en la rueda de prensa, nuestro director técnico habló sobre para qué está este Cruz Azul y si es candidato al título. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros estamos en esta construcción y no es que lo digo por decir. Creo que vamos partido a partido, vamos entrenamiento tras entrenamiento. Yo lo único que sí me llena el corazón es la entrega que tienen los jugadores todos los días. Jugar 3 partidos en 6 días. No pudimos preparar mucho este partido en campo, lo hicimos completamente de video. Y cómo lo interpretan a mí, esa es mi mayor alegría. Cómo nos representan adentro del campo. Después es partido a partido y es con calma, es con tranquilidad. Sé que hacía mucho que el club no ganaba 3 partidos consecutivos, creo que desde febrero del año interior, pero con tranquilidad, con calma, partido a partido y siempre con humildad y con trabajo. Nosotros estamos para competir y para construir todos los días un poquito más. Gracias. También habló sobre lo importante que es esta victoria y lo unido que está el vestidor. Bueno, hola, buenas noches. Un poco lo que decía y lo que decía antes de iniciar. A mí me genera admiración el día a día. No era fácil el partido de hoy. Primero que es un rival durísimo acá en casa. Segundo que, como dije, veníamos de competir muy seguido. Tercero porque no pudimos preparar el partido en campo, que al final es la preparación completa. Y ver cómo repiten esfuerzos uno atrás de otro. Y cómo se contagian. Y cómo nunca se paran. Y van. Y quieren. E insisten. Y persisten. Eso es contagio. Eso es equipo. Todos son importantes. A todos los necesitamos. Y nunca sabes a quién le puede tocar darnos la victoria. La otra vez le tocó a Cepu. Hoy le tocó al Toro. Pero lo importante es que estemos juntos siempre. Adentro de la cancha y afuera del campo. Y esa dinámica es la que buscamos construir desde el primer día.